Buenas tardes, bienvenido a Juro África, después de este verano que hemos tenido, en Juro África, el programa panafricanista aquí en TLC, saludamos a todos nuestros amigos que tenemos ahí en Chile, en Argentina, en México, en Guinea Ecuatorial, que nos han venido escribiendo, muchísima gente nos ha escrito durante este verano para animarnos a seguir con este proyecto de Juro África. Desde aquí a Winfubia les saludamos en nombre de todo el equipo que hacemos Juro África, a todos nuestros seguidores, oyentes y toda la gente que nos está apoyando con el crowdfunding y la gente que nos está enviando noticias e ideas sobre este proyecto. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de lo que se denomina el desafío independentista catalán o lo que se ha dado en llamar el derecho a decidir, la convocatoria de Artur Mas de un referéndum que finalmente no se va a realizar en los términos que se tenía previsto, pero que este tema ha suscitado en la sociedad catalana, en las instituciones y también la sociedad civil y también en los africanos y negros de Cataluña, un interés y un debate especial y fuera de Cataluña también. Por tanto, hoy vamos a hablar de Cataluña. Para eso, hemos salido a la calle para saber qué opinan los afroespañoles, afrocatalanes, inmigrantes, sobre el tema del derecho a decidir, de la consulta en Cataluña. Adelante, vídeo. Uno, dos y tres. We need a TV. What TV? Un jugo TV. De un tiempo para acá, en Cataluña se habla de independencia en la calle, en todas las esquinas, en el metro, en todas partes. Por eso, salimos a la calle para investigar de qué va, de qué se trata, quiénes son los actores y cómo nos afecta la independencia a los inmigrantes. ¿Me puedes explicar un poco qué está pasando aquí en Cataluña con la independencia? No, I speak English. A Washington, en los Estados Unidos, la capital d'un gran país, también por su nombre de habitantes, y va a haber la movilización de 200.000 personas, como pasará en esta diada a unos centenas de milers de catalans, muchos más que no pas van a manifestarse a Washington ahora hace 50 años, al costado de Martin Luther King, muchos centenas de milers de catalans unirán las sus manos en defensa de la libertad del nuestro país. La faceta es que si, y que no creo, que el presidente Artur Maz, de la Generalitat de Cataluña, quisiera ironizar, utilizando la desgracia de unos que fueron esclavizados durante 500 años, y precisamente parte de ellos por los propios catalanes, donde se refleja con muchas plazas que tenemos aquí, como por ejemplo la estatua de Antonio López López. Queremos ser visibles como personas que aportan, como personas que reciben y que son atendidas por las asistentes sociales, porque los inmigrantes somos diversos. No hi ha visibilitat, però aquesta visibilitat perquè no només és perquè hi ha un bloquet de les autoritats, sinó perquè també hi ha unes mancances com a entitat que no ens permeten tenir aquesta visibilitat, i aquestes mancances són a nivell organitzatiu. Mirar d'incrementar la participació política de la comunitat o de la dièspora africana a través de la creació potser d'un ovi o d'una altra ente que d'alguna manera representi o que defensi els drets i els interessos de la dièspora africana aquí a Catalunya. Todos y todas somos similares. Todos y todas somos similares. Hoy Marta Trujillo de la Federación Panafricana. Todos los abusos que hemos unido como parte de las instituciones deben cesar, pero cesar ya a partir de hoy. Todos y todas las instituciones deben cesar, pero cesar ya a partir de hoy. Tenim amb nosaltres a Saoca, que és coordinador de la sectorial d'immigració de la NAC. Saoca, què n'esperes d'aquesta assemblea? D'aquesta assemblea esperem aprovar un full de ruta i que tots tinguem clar cap a on volem anar. L'objectiu és compartit per tothom, però com arribar-hi ens hem de posar d'acord perquè no hi hagi, perquè estem en un moment més àlgid del procés. Per tant, ens hem de posar d'acord sobre com volem assolir el nostre objectiu que és la independència de Catalunya. Bona nit. 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 situación lleva el presidente de la Generalitat a convocar unas consultas. Las consultas, tal como estaban recogidas en una ley que se llama Ley de Consulta, Ley 4-2014, perdón, ley 4-2014, esta ley, no como tal, sino unos artículos de esta ley han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, lo cual quiere decir que el resto de los artículos que no son suspendidos siguen su vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho a organizar consultas es un derecho constitucional si nos atenemos a la decisión del Tribunal Constitucional de no aplicar esos artículos que están suspendidos. El resto dona total libertad al gobierno de Cataluña de organizar estas consultas. En esta situación estamos. Las consultas están organizadas para el día 9 de noviembre y el día 9 de noviembre, por mucho que algunos comentarios que están llegando aquí, que dicen que serán ilegales, pues al que piensa así, que mire la decisión del Tribunal Constitucional y verá que en ningún momento se prohíbe la organización de las consultas. Esa es una confusión que interesa a algunos para engañar a la gente. En ningún momento el Tribunal Constitucional prohíbe la organización de unas consultas. En ningún momento. Lo único que quiere decir es que de alguna manera no se puede hacer, pero de otra sí. Perfecto. Saoca, una última pregunta que queríamos hacer. Durante el tripartite, Esquerra Republicana de Cataluña, el PSC y ICV fueron responsables de la política migratoria y de la integración de los ciudadanos de origen africano y extranjeros. ¿Qué garantía tenemos de que una Cataluña independiente la gestión de estas políticas van a ser mejores que las que son ahora bajo una autonomía española? Las garantías, podemos empezar a enumerar casos, no acabaríamos hasta mañana. Yo solo me limito a unos pocos. Primer ejemplo. En el año 1985, España está llamada a entrar, a formar parte de la Unión Europea. ¿Qué medida toma España para presentar una carta para convencer a los socios de la Unión Europea? Dice, yo voy a ser de policía de Europa. Yo voy a cerrar la puerta a la inmigración, voy a controlar la inmigración, voy a garantizar que no entrarán por aquí como un coladero para que vayan más al norte. ¿Qué hace España? Promulga la ley de extranjería, que no hace falta comentar más porque es una ley que sabemos que es una ley represiva. Lo único que hace es facilitar las expulsiones sin ningún respecto a las personas extranjeras, solo por el aspecto físico. Las personas negras todavía con más con más riesgo de ser sometidas en un tracto indigno que ofrece la policía. Es un ejemplo. ¿En Cataluña qué se ha hecho? Cuando se nota que la inmigración empieza a incrementarse mucho, mucho, el Parlamento de Cataluña insta al gobierno a tomar medidas preventivas, no represivas, preventivas. Dice, ¿qué podemos hacer para acoger a esta gente que va a llegar? Y que no genere el debilitamiento de lo que es la cohesión social. Con esta instancia, el gobierno, como primera respuesta de esta instancia, crea la Dirección General para la Inmigración dentro del gobierno. Una iniciativa pionera, aparte del país vasco que tenía. Y otra cosa, la primera ley dentro de las competencias de la Generalitat de Cataluña que sale para regular los derechos de los inmigrantes o personas extranjeras en general aquí, se llama ley de acogida, no ley de extranjería. Para que veamos los conceptos y veamos qué garantía ofrece Cataluña diferente del trato que reserva España a las personas extranjeras. Ley de acogida. ¿Qué quiere decir la ley de acogida? Una persona que acaba de llegar aquí, lo primero, lo primero que necesita es información. No que le pidan los papeles donde has venido, cómo has entrado, no, no. Lo primero, informarle. Evidentemente, después, facilitarle todas las vías para que pueda vivir en situación de legalidad. No pensar primero en expulsarla, no. Y los ejemplos son múltiples. También, Cataluña, seguramente, por su situación geográfica, es una tierra de paso, por lo tanto, tradicionalmente, esto los catalanes lo llevan en la sangre, están condenadas, Cataluña está condenada a negociar siempre, porque lo impone su identidad misma, ¿no? Cataluña tiene que negociar con las diferentes migraciones y civilizaciones que han pasado desde los tiempos de los íberos. Cataluña siempre se ha caracterizado por su carácter de negociar, hacer negocios, ¿no? Y pactar. Un ejemplo también, pionero a nivel de Europa, en Cataluña, cuando se nota que la inmigración crece mucho y genera un debate en la sociedad, hay quejas también, pero también la cohesión social se mantiene, pero en clave de previsión, ¿qué hace Cataluña? Convoca un pacto social. Pacto social sobre la inmigración. Muy bien, Chaoca. Muchísimas gracias por tu… Muchísimas gracias por este punto de vista sobre la gestión política del tripartit, del cual ustedes formaban parte, y también en relación a lo que es la consulta. Creo que nos ha quedado bastante claro la posición que usted mantiene en relación a que no se suspende todos los artículos, sino lo que suponen algunos, y por tanto, desde este momento ahora, el proceso continúa, ¿no? El proceso continúa. Lo único que… Cataluña siempre ha querido actuar con la ley. Lo único que cambia es que ya no se hará de la… se hará un poco largo para explicar, pero para que nos entendamos. Ya no se hará de la misma manera con las mismas disposiciones legales que se iba a hacer inicialmente. Se hará igualmente, pero atendiendo a la decisión del tribunal confesional. O sea, que será una consulta plenamente legal. Yo solo quiero añadir que lamento mucho no poder estar ahí físicamente, debatir en directo con los demás compañeros. Próximamente estarás. Sí. Y me sabe muy mal, pero no he podido hacer el viaje. Y creo que es un debate muy interesante. Y sinceramente, os agradezco de haber pensado en comentar este tema, ofrecer este espacio, que la gente pueda enterarse de las opiniones y los argumentos, sobre todo, fundamentados. No los rumores y las amenazas. No, no, no. Eso no nos lleva a nada. Los negros en Cataluña no tienen ningún peligro de que Cataluña, que sea independiente, se expulsará o que mañana España querrá considerar que son traidores porque han traído la patria. Mentira. La misma constitución española reconoce la libertad de expresión, hasta la libertad ideológica de cualquier persona. Por lo tanto, estas amenazas que están llegando, tenemos casos concretos de la policía que están amenazando a la gente. Y esto yo creo que no llevará a ningún puerto. Por lo tanto, que los negros de Cataluña que queden tranquilos, que vamos a construir nuestro país con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. Muy bien, Saoca, muchas gracias por tu tom. Y vamos a continuar con el programa. Hemos hablado con Saoca Kingolo desde Barcelona. Es responsable de inmigración de la ANC, de la Asamblea Nacional de Cataluña y también un oyente y tertuliano habitual o seguidor de Juro África. No obstante, tenemos muchos seguidores en Badalona, en Cataluña, en Hospitalés, en Lleida, en Salt, en fin, muchos amigos que nos han escuchado y que ese tema era un tema interesante para hablar con un responsable directo de lo que es el proceso que se está llevando en Cataluña. Muchísimas gracias, Saoca. Muchas gracias. Adéu. Adéu. Bueno, pues después de hablar con Saoca Kingolo, vamos a pasar al debate con nuestros tertulianos. Después hablaremos con otro responsable desde Cataluña, para que nos dé también su punto de vista. Y voy a pasar ya a introducir a nuestros tertulianos, aunque ya los introduje antes. Tengo primero a mi derecha, a Baldu X. Lumumba, del movimiento panafricanista. Ujuru África. Ujuru Black Power. Tengo también a mi izquierda, a Francisco Lumumba, el director de Verdad. Tengo también a Alfredo Sembrum, subdirector de La Razón. Bienvenido. Buenos días. Tengo a mi derecha a Marcino Bonjale, presidente del Parlamento Negro. Ujuru África. Ujuru África, buenos días. Juan Antonio de la Morena, alcalde, centísimo alcalde de la ciudad del municipio de Villamantilla, en Madrid. Ujuru África, bienvenido. Buenos días. Y, pues ya hemos hablado con Saoca Kingolo. Vamos a introducir el tema actual. Es que ayer el presidente Mas hizo una declaración en relación a cuál va a ser la hoja de ruta. Saoca Kingolo manifiesta de que el Tribunal Constitucional ha puesto en entredicho algunos de los artículos. Quiero que empecemos cada uno de nosotros en un minuto a hacer un briefing de algunas de las cosas que aquí se han hablado y que forman parte del debate de hoy. Yo solamente decirle al hermano Kingolo que, bueno, que eso se lo cuente, lo de que Cataluña siempre ha sido un país de acogida, de negocio, garantista de los derechos. Que se lo diga primero al negro de Banyolas, que se lo diga al doctor Arcelín y también que se lo diga a Miguel de Fax. Y también que se lo diga al negrito del Colacao. Cataluña tiene mucho que ver con eso. Tanto Cataluña como España. Bien, 60 segundos, luego ya entramos en el debate. Perfecto. Paco. Yo me postura precisamente sobre el tema de Cataluña. Ya sabes que nosotros somos un partido más bien que somos nacionalistas. No somos nacionalistas, sino que creemos en la unidad de España, precisamente. Entonces, hay que remotarse, por ejemplo, a entender lo que es Artur Mas, lo que ha llevado al proceso de independentista, ¿no? O el derecho a decidir que llaman ellos, ¿no? Sabes. Entonces, antes de que entendamos el derecho a decidir que llama Artur Mas, porque Artur Mas, antes de eso, se presentó a las elecciones, con propósito de ganar más, ¿sabes? Conseguir una mayoría y poder llevar ese proceso a cabo. Y no lo consiguió. Y ahora, lo que pretende, aparte de lo que pasó ayer con su discurso, de que al cabo la consulta se queda a guau, ¿no? Porque no es una consulta como era, como para conseguir la dependencia, sino para contentar a su masa, ¿no? Como diciendo, yo he dado mi palabra y voy a cumplirla, ¿no? Sabes. Y luego, antes de que, con el tema de Cataluña, yo siempre preciso, para que lo entendamos, siempre hay que entender la situación internacional. Porque tú sabes que no solamente depende de Cataluña, que la dependencia de Cataluña. Perfecto. Si no, es que España es un país soberano, y sabemos que es un país plural, con muchos que tenemos en el país vasco, con sus diversidades, ¿no? Y yo siempre también iba a pensar aquí, la inmigración que tiene con el pueblo de Cataluña, porque siempre ha sido un pueblo revolucionario, ¿sabes? Un momento, Paco, vamos a ir dando la palabra a todos y luego ya podemos ampliar el debate. Alfredo. Bueno, vamos a ir. Yo creo que hay que quitar un poco la hojarasca cuando se desroza en la selva y queda lo esencial. Lo que ha hecho Artur Mas ha sido reconocer que no puede llevar a cabo el referéndum, porque la Constitución Española y la ley lo impiden. Y todo lo demás es marear la perdiz. A ver cómo sale de esta, que es su principal problema en estos momentos, porque no creo que los de Esquerra Republicana de Cataluña sean tan naif o tan ingenuos de ir a unas elecciones plebiscitarias en coalición, es decir, dándole sus votos para que Artur Mas gane. Y el referéndum que, vamos, el simulacro que propone, yo comprendo que es un poco, es que es muy sencillo. Y el compañero de RC que ha hablado antes, que tengo por aquí el nombre. Saoca Kingolo. Saoca Kingolo, sí, está Saoca Kingolo. Vamos a ver, si Cataluña naturalmente que tiene una ley de consultas, como la tiene cualquier otra autonomía española, el problema es sobre qué preguntas. Es decir, tú puedes consultar si quieres que vamos a hacer peatonal la avenida o cambiamos el escudo regional. Pero lo que no puedes es preguntar sobre algo que no te corresponde, que es la soberanía de la nación. Perfecto. Juan Antonio. Buenas. Bueno, yo simplemente voy a... Después entraremos en todas las partes que hemos estado escuchando a los compañeros. Voy a poner un poco legalista al principio y después entraremos en lo demás. Pero dos cosas. En cuanto al derecho a decidir y al derecho a la independencia es que actualmente son contarias a la Constitución. Y es que para eso simplemente hay que leer los artículos. Habrá que modificarlos si queremos que se haga otra cosa. Pero actualmente, dice la Constitución, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Parte comunión indivisible de todos los españoles. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esto es fundamental. España, todo, nadie niega que no hay distintas nacionalidades, nadie niega que no seamos cada uno con todas nuestras inquietudes, todas nuestras ideas. Pero ahora mismo vivimos en una nación con una Constitución que tenemos que basarnos en la ley. Hablamos tanto de la ley, hablamos tanto del estatuto, pero previamente tenemos una Constitución aprobada por todos que antes de cambiarla la tendremos que cambiar entre todos. Con lo cual, ahora pasaremos a ver cómo lo hacemos, pero lo que hay que basarse es en lo que dice. La soberanía nacional reside en el pueblo español y en el pueblo español somos todos. Bueno, pues después de haber escuchado a Sol Coatingolo y a los contexturios que estamos aquí, mi opinión es claramente diferente a la mayoría de lo que he escuchado aquí. Pero antes de expresar esta opinión quiero señalar que el marco de análisis que hoy nos ocupa se refiere a España frente a Cataluña, Cataluña frente a España. Y tiene componentes históricos, la historia de España y la de Cataluña. Tiene componentes de la acción política, los actores políticos españoles, catalanes. Tiene elementos y componentes de la sociedad, la sociedad española, la sociedad catalana y finalmente ahí me incluyo, tiene elementos y componentes de opinión pública. Mi pronunciamiento aquí es de opinión pública de una persona que no es catalana, que no ha vivido en Cataluña, que no vive directamente el beneficio o los perjuicios de las decisiones que se puedan tomar, pero sí está interesada como persona en lo que está sucediendo. Y concluyo mi posición diciendo que coincido plena y absolutamente con lo que ha dicho Sol Coatingolo y así lo intentaré defender en este coloquio, creo que existe el derecho a la identidad política y Cataluña se ha afirmado, se ha autodefinido como una nación. Según la Constitución Española. Vale, exactamente. Bien, voy a lo que yo estoy diciendo. Estoy afirmando que el derecho a la identidad política ha hecho que Cataluña haya dicho en su momento que es una nación. Bien, pero si me dejan aterrizar voy a intentar plantear mi posición. Entiendo que Cataluña tiene como derecho y lo ha expresado en decir que es una nación dentro de España, por supuesto. También entiendo que hay un derecho a consulta y que Cataluña a través de sus órganos ha planteado como opción ante las diferentes manifestaciones, los diferentes documentos, los diferentes procedimientos que la sociedad catalana en su mayoría ha expresado con una V diciendo queremos manifestar, queremos decir y en este caso Cataluña a través de sus órganos de gobierno ha dicho que queremos consultar cuál es el pronunciamiento de la población de Cataluña o los catalanes sobre este tema. Polémico donde los haya, por cierto, pero este es mi planteamiento de momento. Bueno, ¿puedo desarrollar yo mis argumentos? Sí, sí. Ahora vamos a entrar ya todos. Es que el único canal ha desarrollado sus argumentos soy yo. Yo solamente he hecho un breve enunciado. Vamos a entrar todos en el tiempo del debate donde ya podemos entrar en las argumentaciones y yo simplemente señalar que Salga Quingolo manifiesta que la Constitución Española en su preámbulo cataloga a Cataluña como nacionalidad. El estatuto. El estatuto, perdón, como nacionalidad. Ese estatuto ha sido referendado por las Cortes Españolas y Catalanas impulsadas por el partido del Tripartit que le daba soporte a RC, que era el Partido Socialista, el señor Montilla, Carma Chacón y todos los, como decía Leire Pagín, que era estelar, ¿no? Toda la constelación mundial. Entonces, Sivaldo, tienes tú la palabra ahora para que ya entre todos ya entramos en el... No, yo para ti, para Sauka Quingolo, que compartí la misma opinión, yo os preguntaría que si no creéis que la crisis existencial de Cataluña o de España solamente inspira solidaridad en este caso a algunos negros porque piensan que, bueno, además que empieza a partir del quilombo catalanista y no así durante el proceso de la PNL donde la comunidad negra también se debate por una crisis existencial de presentar una PNL porque a Quingolo, yo no la he visto en las manifestaciones durante el proceso de la PNL, solamente te he visto a ti y solamente os pregunto que si creéis que la crisis existencial de Cataluña o de España es lo único que inspira la solidaridad de los negros porque los negros no se solidarizan con ellos mismos. A Quingolo no la he visto en el proceso de la PNL. Pregunta que tiene una respuesta muy clara, muy pertinente. Yo en mi posicionamiento anterior no he entrado en la cuestión de la inmigración y de eso y ya que me hacen una pregunta directa. Sí, exactamente. Entonces, contesto a la pregunta pero insistiendo en que el tema de hoy es Cataluña versus España. Pero vamos, tiene sentido la pregunta. Yo creo que Cataluña se manifiesta como solidaria con la población que llega a Cataluña en todo lugar porque se beneficia a esta población y de hecho las personas que han vivido... Pero también trabajan en el campo, gratis. Sí, 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 las personas que han llegado a Cataluña, no solamente personas del exterior de España sino de lo que es la geografía española... Los charnegos. ...se han identificado con Cataluña en los dos aspectos, son los múltiples aspectos. La mayoría de estas personas dicen que en Cataluña se han sentido como personas de profesionalidad extranjera o ajena a la geografía catalana pero que ya se sienten catalanes. No es mi caso, no es mi caso. Toda España no es mi caso. Y en cuanto a lo que estoy diciendo, creo que si estamos hablando de Cataluña versus España o frente a España, tenemos que ceñirnos en el planteamiento actual, real, de lo que está pasando en Cataluña. Lo digo porque es un tema que tiene mucho de profundo. Mucha vertiente. Yo voy a comentar algo que es precisamente que estuve leyendo el otro día que ponía en el país que ponía a un 23% de los catalanes que están a favor, por ejemplo, de que si la delegación del Tribunal Supremo que suspendiese el decreto de derecho a decidir, que el 23% iría sea como sea, saltándose la ley. Y había un 45% que apuesta a Cataluña, o sea, la decisión del Tribunal Supremo. Y había un, por ejemplo, un 70% que está, por ejemplo, un 25% que consideraba necesario buscar otra salida, que no sea, no solamente acatar la decisión del Tribunal Supremo, sino seguir igual, más o menos. Y hay, por ejemplo, un 29% que si la causa de la dependencia, que votaría sí a la dependencia. Otra salida, no puede ser seguir igual. Escúchame. Otra salida es lo que ha planteado más. Es lo que ha planteado más. Déjame, no, no, pero es el 20, escúchame, el 29%, incluso todavía que Artur Más ha dicho eso, habría, el día 9, habría, ¿cómo se dice?, urnas, ¿no?, para que la gente vote. Entonces, un 29%, si ahora fuese de Cataluña, votaría sí por la dependencia. Pero hay un 47% que no están de acuerdo con la dependencia. De acuerdo. Están de acuerdo con votar, pero no... Lo que quiere decir Francisco es que si Artur Más fuera consciente con lo que está diciendo, más de la gran mayoría no está de acuerdo con la votación, tal y como se ha planteado. Un 25% solamente iría a votar de todas maneras aunque se declarase ilegal. Con lo cual, una gran mayoría del pueblo catalán está considerando que no es adecuado ir a una votación ilegal. ¿Por ilegal? Entonces, por ilegal. Porque ahora mismo, lógicamente, si queréis, después vamos entrando por partes para no... Yo, como habéis entrado en el debate del tema de Cataluña-España, yo creo que una de las cosas que tiene España es, y sobre todo porque viene la Constitución, es solidaria. Entonces, debe de tenerse en cuenta, muy en cuenta, y yo muchas veces no entiendo, la verdad, la gente que, sobre todo la gente de izquierda de Cataluña, ERC, no el Partido Socialista, porque está claro, pero ERC, si es que se supone que la izquierda es ante todo solidaria. Cuando comparan que España nos roba, cuando dicen España nos roba, lo que están diciendo es, están manifestando un egoísmo tan brutal que nosotros, los que, bueno, sobre todo vosotros que estáis acostumbrados a la lucha de la gente con falta de eficiencia de derecho, es que tenemos que saltar como un resorte para decir que es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la solidaridad. Segundo, no nos gustan las fronteras, y aquí, sin embargo, nos quieren poner otra, nos quieren imponer otra frontera. Estamos luchando por que Europa se abra, y sin embargo, estamos imponiendo una frontera. Sí, pero es que, mira, tanto los inmigrantes como los afrodescendientes, o sea, hay dos planos, hay dos planos de existencia del negro aquí en España, el de la inmigración y el de la afrodescendencia, y no cabemos en ese debate entre catalanes y españoles, porque ambos nos tratan como nos tratan. Esa es mi posición. Entonces, politizarse de un lado u otro, también, también, Marcelino, tú también te deberías cuestionarte por qué posicionarse desde el plano de la inmigración y no desde el plano de la afrodescendencia de nuestra PNL, porque nadie se pronuncia sobre eso. Vamos a ir poniendo las cosas en orden. El debate es muy amplio, entonces, primero hemos hablado de la cuestión de si existe o no un fundamento jurídico que ampara la posibilidad de un referéndum o no. Ya hemos dicho que sí. Ha habido ya varias partes. No lo hay, no lo hay. Ahora te doy la palabra a ti y luego a Paco. Vamos a ver, la ambigüedad con que la Constitución se ampara en esto y los partidos que han gobernado, porque aquí todo el mundo acusa a Artur Mas de hacer maquiabilidades, pero hay que ver quién le ha dado todo ese poder a Artur Mas en diferentes gobiernos. Y no es Pablo Iglesias. O sea, no es Podemos, ¿vale? Entonces, claro, es como que de repente Artur Mas se ha vuelto loco y ha decidido quemar la ciudad porque está muy loco. Pero aquí hay que decir que el Estatuto de Cataluña existe y está vigente. Y dice lo que dice. Luego la interpretación ya la cambiamos. Pero el Estatuto de Cataluña no dice en ningún caso que Cataluña sea una nación independiente. No, 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 claro, no. Independiente no. Nadie ha dicho eso. Tampoco dice que sea un Estado. Ni que tenga derecho a decidir. Tampoco. ¿Qué dice? Lo que dice la Constitución española es... ¿El Estatuto? No, no. La Constitución. Es decir, es que primero las leyes van por rango. Sí, sí, sí. Hay jerarquía. Y si no juegas con los rangos, estás muerto. Porque sobre todo... Esperemos que no sea el caso. No, mira, la democracia fundamentalmente es la ley. Exactamente. No es votar. Es la ley. Sí. Eso es lo que hay que entender. Porque si se trata solamente de votar, entonces... Y el discrepo, ¿eh? Claro, no, no. Primero la ley. Tú votas la ley y una vez que has votado esa ley, esa ley hay que cumplirla. ¿Pero qué ley? La Constitución española. La que esté en Estado. Hay más. Hay más leyes. No, no. Aunque tenga un dato diferente. No. Paco. No. Yo discrepo en... Sí, sí, sí. Yo sé que la democracia se basa en la ley. Es la ley. Es la ley. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay una cosa que, aparte de la ley, que la ley se aplica y, aparte, se ha reformado, por ejemplo, aquí en España, que he visto yo con mis ojos que Zapatero y Rajoy, la oposición, han cambiado lo que es pagar primero la deuda que otras cosas. Y se han transformado en el mes de agosto y eso fue increíble. Pero, naturalmente, la Constitución... Entonces, la ley se puede cambiar y se puede modificar. Otra cosa es entre todos, claro, pero otra cosa... Déjame hablar. Déjame hablar un momento. Pero, un segundo, déjame un segundo, vamos a ver, un segundo. La Constitución se puede cambiar, naturalmente que se puede cambiar, pero para cambiar la Constitución o modificarlo hay unas normas. Las normas son, en el caso de la prioridad y de la limitación del endotamiento público, no era una norma que afectara ni al título 1 ni al título 2. Cuando las normas afectan al título 1 o al título 2 de la Constitución, es decir, cuando las normas afectan a lo esencial, el método para cambiar la Constitución es fácil. Y no el estatuto. Tiene usted primero que disolver las cámaras, tiene usted que llamar a elecciones, tiene usted que convocar un referéndum, tiene usted que volver a llamar a elecciones y tiene usted que refrendar. Eso es lo que hay que hacer y lo tienen que hacer entre todos los españoles, porque aunque tú creas que no vives en Cataluña y que lo que pasa en Cataluña no te afecta, naturalmente que te afectará. No he dicho eso, no he dicho eso. Y yo que me he criado en Cataluña y vivo en Madrid, me afecta. Me afecta políticamente, me afecta moralmente, me afecta humanamente y me afecta económicamente. Yo creo que a la mayoría de los afrodescendientes, de los negros y negros, les da igual si Cristóbal Colón era catalán o español, si el padre de las casas era catalán o español. Lo que les importa es el trato que se les da en Cataluña como en España. Entonces, darle un bocadillo a los inmigrantes y a los afrodescendientes para que acudan a votar es ir a la nada. La cuestión no es ni del ámbito de la inmigración ni del ámbito de las afrodescendientes. Es cómo se le trata al negro desde la hispanidad, que está construido mayormente por los catalanes, que son los ideólogos del afrotropicalismo, del racismo español de la hispanidad. Ángel Gabinet, el otro, el Gabinet y Joaquín Costa. Joaquín Costa, ¿quiénes son los ideólogos de la hispanidad? Son los catalanes, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ir por ahí, vamos a clarificar. Valdum mantiene que la relación, el enfoque del tema, tiene que ser desde la cuestión de la negritud y no tanto en cuanto desde una defensa de ir contra la independencia o ir a favor, porque eso al fin y al cabo… De hecho, yo le he hecho una pregunta a Saoca porque Saoca fue adjunto a la Secretaría de Inmigración con el tripartito y las mejoras de los negros en particular, los inviernos en general, no fueron mejores que estando CIU o estando otro partido, pero eso es un tema aparte. La guerra civil española igual, ¿tenemos a todos los muertos ahí bajo tierra? Entonces vamos a ir por el tema, el tema de la cuestión de los negros ya ha quedado por un lado, Marcellino mantiene… Marcellino mantiene que hay un fundamento jurídico y político, los compañeros mantienen que ese fundamento no existe y Paco… No, 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 claro que existe, pero existe el fundamento de la nación española como objeto previo. Bueno, perfecto. Si lo que queremos es destruir España, porque claro, España no es España contra Cataluña, como dice Marcellino, España no es España contra Cataluña, como dice Marcellino, España se conforma originariamente por varios reinos, entre ellos están Castilla y Aragón. Podríamos hablar de Aragón y de Castilla, pero si tú quitas a Cataluña, España deja de existir, porque España es un todo conformado por varios reinos. Vale, Marcell… Hablaríamos de otra cosa, ¿no? De España. Paco termina y luego Marcellino. Sí, sí. Yo mi postura, porque solamente aquí ha salido Artur Más, nada más, pero no olvidamos del gobierno de España, que es… De eso quería hablar ahora, que habláramos de la responsabilidad del gobierno de España. Precisamente que es Rajoy, ¿no? Que se ha quedado inmóvil y no mueve ningún dedo, suele azapar a la ley, ¿no? Como diciendo, yo voy a hacer cumple la ley y ya está. Y que quieres que haga un gobernante. No, no, pero yo escucho… Dejadme, dejadme desarrollar primero, dejadme desarrollar, escuchadme. Yo he dejado que hables y he escuchado disciplinadamente. Entonces yo remarco que cada uno cuando intentemos hablar que se pueda entender, ¿no? O sea, entonces mi postura es que el inmobilismo de Rajoy… Yo no estoy de acuerdo con el inmobilismo de Rajoy. ¿Por qué? Porque eso todavía afronta al problema jamás visto en Cataluña. Todavía, ahora mismo, imaginemos un frente de izquierda como quiera ser pro-dependicista, Artur Más, ¿no? Y que se vea a cabo. O sea, ¿qué frente tendríamos? Es un problema mucho grave. ¿Cómo lo vamos a cumplir eso? Solamente mandando al Estado policial para que se cumpla la ley. Yo creo que no es eso lo que se busca. Entonces unos políticos tienen que tener altura de mira y sabiendo anticiparse la situación. Y eso lo remontamos cuando la época de Zapatero, cuando estuvo el estatuto, el sistema del estatuto. Y eso fue una estrategia de ver más allá. Y eso a raíz de recurrirlo el Partido Popular, que recurrió ese estatuto de Cataluña. Recordadlo, que fue recurrido, pues todavía sigue ese recurso en vigor. No, 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 el Tribunal Constitucional ya dictaminó que una parte de los artículos del estatuto eran inconstitucionales. Punto. Voy a tomar la palabra, porque se está saltando el turno. Vamos a ver, vamos a intentar plantear el debate desde el mínimo de seriedad y rigor. Primero escuchándonos y luego dejando hablar. Yo sostengo mi opinión aquí, en este debate, desde el marco que yo he decidido como de opinión pública y no de la historia, ni como historiador, y no el de la política, ni como político, ni como partidario miembro de un partido político que tiene beneficio o renta sobre la polémica. Y, refiriéndome y formando parte de lo que dice, lo que plantea la sociedad catalana. Lo que dice la sociedad española, lógicamente, no lo podemos traer aquí. Pero sí estoy de acuerdo en que existe claridad sobre lo que dice en política España, a través de su máximo representante político, que es el señor Rajoy. Ahí hablamos de inmovilismo. Eso está claro. Ley, ley, ley. Soy ya muy mayor para escuchar estas cosas. A ver, señor, termina tu argumentación, luego Jorge va a... Entonces, mi argumentación va en la línea de afirmar con rigor lo que debe escuchar el compañero que me estaba interrumpiendo. Las fechas conmemorativas de hechos significativos son evocaciones conscientes de la memoria colectiva de un pueblo o una nación. En el caso de Cataluña, hay fechas conmemorativas de hechos significativos que cuando se expresan, cuando los damos a conocer o cuando se dan a conocer, reflejan o evocan la memoria colectiva de un pueblo. Desde la riada, cuando se celebra, que la celebran todos, hasta la cuestión sucesión o secesión, o lo que pueda, y es la actualidad, decirse sobre si Cataluña es un pueblo o una nación. No me vas a contar mi propia historia. Bien, bien. Es también la mía. Yo soy tan español en ese sentido como usted. Tan español como usted. Y me conozco la historia suya como que es la mía. Pero vamos a dar cuenta luego. Lo que quiero decir con eso es que aquí lo que se está planteando es si Cataluña, que lo ha expresado a través de sus representantes políticos en mayoría, tiene derecho o no a consultar sobre una cuestión. No estamos hablando de si Cataluña se somete a la Constitución Española, que entiendo que está por encima. Hay jerarquía en ese sentido. No estamos hablando de si el estatut es una ley tan subordinada que no pinta nada. Estamos hablando de lo que está pasando ahora. Y yo estoy afirmando que la opción B de Artur Mas existe. Es, a través de unas urnas que ya están allí y unas papeletas que ya existen, sin listado, sin recurrir a los elementos de la lista, que las personas que quieran, según he escuchado, voluntariamente y libremente vayan, se inscriban y se pronuncien. Eso no puede ser delito. Eso no es un referente. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Juan Antonio, un momento, Juan Antonio. Lo que tú planteas, tu propio partido se lo niega a los negros. Se lo niega a los negros. Y al propio también se lo niega a los negros. ¿Pero tú lo quieres para los catalanes? Yo no estoy hablando de mi propio partido. No estoy representando a mi propio partido. Por favor. Bueno, pues sí. El propio partido se lo niega a los negros y tú lo quieres para los catalanes. Hay que ir más allá. O sea, yo ya te digo que el pretender... Un momento, por favor. Lo de la guiada. Es que cuando he dicho lo de la propia historia, me he dicho a la historia de Cataluña. No, no a la historia de Cataluña. Lo aclare. A la historia de Cataluña. Ah, la caña tiene historia, pero no tiene leyes. No, no, perdona. ¿Has negado la posibilidad de que Cataluña tenga un espacio? Cataluña tiene hasta un código personal, un código propio. Hasta un código propio. Naturalmente. Ahora, la guiada. La guiada es un invento del romanticismo del siglo final del XIX. ¿Qué significa la guiada? ¿Qué estás contando? ¿Qué significa la guiada? La guiada, no sé. Se la inventaron los nacionalistas en el XIX. No entendemos, no entendemos lo que significa la guiada. Alfredo, Alfredo, vamos a ver aquí. Aquí se ha contado. La guiada es la celebración de la caída de Barcelona en la guerra de sucesión. ¿Y esto no sucedió? Marcelino. Que cayó la... Sí, pero que no sucedió. ¿Y es indiferente? Pero no es un debate histórico sobre lo que sucedió. Yo os he dicho que es un debate político sobre lo que está pasando. Es indiferente. O sea, es indiferente. Todos los pueblos tenemos idiosincrasias. Todos los pueblos tenemos puntualidades. Eso es igual, si es que estamos hablando aquí de derechos de las personas. ¿Hay un derecho a decidir, sí o no? Que no hay un derecho a decidir. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Esto no hay ningún derecho legal a decidir. No lo estamos inventando. Habrá que ordenar ese derecho. Ahora mismo no está ordenado. Hablaban antes de que la consulta del pacto de la ley 10-2014 que no están recogidas. Lógicamente porque no son ilegales. Si solo se han recogido las que se piensan que son ilegales. Y entre ellas es un referéndum que trata sobre cuestiones que no puede decidir la autonomía catalana. Está muy claro en los estatutos. Eso no lo puede decidir. Es que tampoco está en los estatutos. Estamos en un debate estéril. Porque es que no hay. No hay. Ahora mismo si quieren sacar unas urnas para hacer una encuesta, está bien. Pero realmente el derecho a decidir tendremos que poner contenido al derecho a decidir. El derecho a la vivienda digna. ¿Dónde está el contenido de la vivienda digna? El derecho a decidir le pasa lo mismo. A cualquier derecho ejercido en un estado de derecho hay que ponerle contenido. Marcelino, por supuesto. Un momento abierto. No lo podemos inventar, Marcelino. No lo podemos inventar. Y nos estamos inventando el derecho a decidir. A mí me duele. A mí me duele. Ballu, Ballu. Estoy el moderador, por favor. Si primero va a ir él, luego tú. No, pero el juego siempre está en el mismo lado. No, no. Pero escucha para que podamos entenderlo. Estamos volviendo al mismo sitio. Yo no contestaba. Él ha pedido la palabra. Se la acabas de dar hace un momento. Por favor. No, él me la ha vuelto a pedir para contestar a Marcelino. Y luego te la doy a ti. Lo que te toca. Pero tranquilo. Abrió la palabra todo el mundo. No, pero la das muy así, ¿eh? Pero permíteme que yo sea el que dé la palabra, hombre. Por favor. A ver. Quiero remarcar que este es un debate político. No es un debate histórico. No es un debate si existió o no. Aucía más. Claro que sí. Si el que escribió la Biblia fue en catalán o no. Eso no es un debate sobre esto. Es un debate sobre lo que está pasando ahora, que es una realidad política. Claro que sí. Nos guste o no. Es un debate político. Entonces, si empezamos a remontarnos. Si Adán Eva era negro, entonces no vamos a poder nunca llegar a ningún lado. Me duele más España que Cataluña. Pero Marcelino está leyendo el preámbulo del Estatuto de Cataluña. No, bueno, bueno. Da la palabra, por favor. Hombre. Me han pedido los parámetros. Tengo el sonido. Me pico. Da la palabra, por favor. Por favor. Baluz, soy un poco irrespetuoso. Estamos en un debate, por favor. Si no, voy a tener que utilizar mi actitud como moderador contigo, porque yo estoy dando la palabra. Te voy a dar la palabra a ti. Te la he dado. Por favor, respeta al resto. Y no quiero volver a pronunciarme contigo de esta forma, porque el debate hoy es Cataluña. No es ni Guinea, ni los negros en Júpiter. Es Cataluña que se quiere independizar. Y mañana haremos uno sobre los negros en Júpiter. Seguimos con el tema de Cataluña. Tienes tú la palabra y luego tú. Es que yo para mí, el tema de Cataluña, porque hay una verdad que no se dice que Artur Mas, porque ahora estamos en crisis, entonces el gobierno de Artur Mas es el primer gobierno que ha llevado las políticas de Fondo Monetario Internacional y de Banco Centro Europeo, la directriz de Merkel a rajatabla. Sí. Entonces, eso no se habla. Es que él llegó, como diciendo, yo voy a ser el salvador de Cataluña. Y lo mismo que pasa con la derecha aquí, que está gobernando. Ahora se habla de la independencia de Cataluña, pero ¿qué medidas has tomado? O sea, que él ha llevado el retroceso a lo que es, por ejemplo, el tema de sanidad, el tema de educación, el tema de inmigración, los recortes a rajatabla, como el hombre, como diciendo, el ejemplo, ¿no? O sea, a seguir. Entonces, eso no se habla. Y eso, por eso ha sacado mucho tema de la independencia para que se tape totalmente eso. Y nadie, solo hablamos de Cataluña y Obirano de los Puyol, porque Artur Mas también es hijo de los Puyol, ¿no? O sea, políticamente. Marcelino, yo intelectualmente te tengo en mucha estima. No hagan un debate entre ustedes. Bueno, bueno, déjame hablar, déjame contestar. Déjame contestar, Martelino. Lo que no quieras tú para los catalanes, no lo quieras para los negros, ¿sabes? O sea, este debate que estás tú planteando, que también ha planteado siempre el PSOE, tanto para el debate nacional como para el de los inmigrantes, los afroespañanos, es el debate del bocadillo para ir a Benidorm o para ir a votar a un partido determinado. Mira, no queremos el bocadillo. Pero aquí, aquí, también, a mí también me duele, también me duele España y Cataluña en tanto en cuanto favorezcan nuestra situación aquí. No me duele España o Cataluña porque yo pertenezco a un partido político. Lo que yo te quiero decir, lo que te quiero decir, Marcelino, es que tanto España como Cataluña, a lo largo de la historia, no han reconocido la existencia ni la realidad de los negros. Nos podemos retratar a la esclavitud, a la colonización o a la guerra civil española. Entonces, lo que no podemos venir aquí es a confundir el debate. Como bien ha dicho Abui, ese es un debate político y no historicista, como donde tú lo quieres llevar. Y entonces, la gente que está en los CIEs, la gente que está en las vallas, la gente que está a pie de calle, ese debate, Cataluña-España, no le interesa. No le interesa porque está sufriendo la misma opresión, tanto en Cataluña como en España. Perfecto. Marcelino, y luego él. Nos queda ya poco tiempo de debate, así que vayamos abreviando las intervenciones y vayamos diciendo todo lo que nos queda por decir y demás. Vamos a ver, casi por tercera vez. Yo soy el primero que ha delimitado el aspecto histórico, político, social y de la opinión pública de la cuestión que hoy nos ocupa. Yo no estoy en un enfoque historicista ni politicista. Estoy como en el marco de la opinión pública, dando la opinión que yo tengo como persona sobre la cuestión. Entiendo que la cuestión es Cataluña, España, referéndum, consulta, como se quiera titular. No es el debate sobre la corrupción en Cataluña, que también merece su debate, ni entiendo, es un debate sobre el amparo mayor o menor en Cataluña hacia la población. Yo creo que no es ese, pero en fin, no me voy a desviar. A lo que voy e insisto es que, visto lo visto, en Cataluña políticamente se han pronunciado, a través de sus órganos de expresión política, que están de acuerdo en someter a la población a una consulta, llámese como se llame, sobre la cuestión de si dos preguntas están ahí. Afirma o cree usted que Cataluña es una nación. En el caso de que sea una nación, ¿cree usted que tiene derecho a la independencia o como sea? Esas son las preguntas. Sobre eso estamos hablando. Sobre eso, termino. No estamos en contra. No, pero déjeme terminar. Sobre esto, estoy diciendo que mi opinión como persona, como español, como hispanoafricano, como hispanoguiniano, como el presidente del Parlamento Negro, no es defender ni cuestionar el amparo, mayor o menor, lo he dicho antes, de Cataluña hacia los negros. En este caso hablo como presidente del Parlamento Negro. Sino, como presidente del Parlamento Negro, entiendo y como persona que lee, escribe y piensa que Cataluña se ha pronunciado diciendo nosotros somos una nación, aunque la Comisión Española lo cuestione, y tenemos el derecho a decidir. Yo, sobre esas bases, estoy de acuerdo. ¿Es lo que estoy diciendo? Ok, perfecto. Marcelino, volvemos a lo mismo. Escuchemos a los demás cuando hablen. Es que decimos, somos una nación, tenemos derecho a decidir, que eso no está en ningún sitio. No hay un derecho a decidir claramente reglamentado. Ellos lo han intentado. El pueblo los dice a los políticos. Tenéis que, queremos intentar decidir, pues que se pongan a trabajar los políticos, que hablen con el resto de los políticos, los cuales tienen que articular los mecanismos para que eso sea posible, y no lo decidan ellos solos, porque lo han decidido los políticos catalanes solos. Esos, no solos, son los competentes para decidir sobre todo lo que tienen que decidir el resto de los españoles. Entonces, que se pongan a trabajar, que cada uno se ponga a hacer lo que tiene que hacer, no lo que ha hecho Artur Mas, que es intentar seguir para adelante con su propio criterio. ¿Cuál es la ilegalidad que ha cometido Artur Mas? Pues, totalmente, todas. Porque la Constitución le dice que tiene unas competencias. ¿Y el estatuto qué le dice? La misma, tiene unas competencias, pues está aceptando las propias competencias que le dice el estatuto. ¿Cuáles? Que él no puede decidir sobre el territorio español. No ha decidido. Está invitando a una consulta. Pues, esa consulta no puede decidir sobre el territorio español. Así de fácil. Ni la ley se lo permite. Pero no lo ha hecho todavía. Bajemos el tiempo. Alfredo y luego Paco. Mira, Artur Mas llegó a la Moncloa a pedirle a Rajoy que le cambiara la situación económica. Y si no, te vas a enterar. Eso es política. Bueno, eso es un chataje. No, pero es política. Eso es ilegal. Eso es política. Eso no puede ser ilegal. Es ilegal. Y si no, te vas a enterar. Es ilegal eso. Las actuaciones sí. Es ilegal. Las actuaciones posteriores. Por favor, déjale a Alfredo que termine. Legal, inmoral, antiético y fuera de todo. No, no, Alfredo, eso puede ser inmoral, pero ilegal no es. Por favor. La política está llena de chantajes desde Julio César hasta hoy. Termina. Yo no quiero que se ignore al pueblo catalán. Sí. Que ha más de, no sé, más del 70% que quiere votar. Es lo que estoy diciendo. Eso es visto también. Eso no podemos ignorar. Pero pregúntale al pueblo español si quiere votar sobre la independencia. Es el hecho de Cataluña. luchar por él. Tiene que darle una respuesta política. Vale, perfecto. Voy a dar la palabra a Valdú y ya vamos a ir concluyendo porque ya nos queda ya casi tiempo. Adelante. Marcelino, me parece que tú estás hablando del nombre de la individualidad negra y no el nombre de la comunidad negra. No, 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 te estás expresando el nombre en tu opinión siendo presidente de la comunidad negra. Sí, lo he dicho aquí. No, no, pero es falso tu debate. Vamos a volver al tema central, por favor. No es el tema de la comunidad negra. Déjame opinar, por favor. Sí, pero no hagas debates personales. Déjame opinar, por favor. Déjame opinar. No des el bocadillo ni llevas a la gente a la nada. Porque esto ya lo ha hecho el PSOE siempre. ¿De qué es el bocadillo? Para llevar a los negros a votar a... De eso estamos hablando. No, no, siempre hacen la misma estrategia. Vamos a volver otra vez al tema, por favor. Habla el nombre de la comunidad negra, no. Estoy hablando del nombre de la comunidad negra. No, de la individualidad negra. De la individualidad negra. Vale, de acuerdo. Por alusión, por alusión. No, espera. Antes de que contestes. De la individualidad negra. Antes de que contestes. Quiero recordar a los oyentes. Hoy es el nacionalismo en Cataluña y su derecho a decidir o no. Mañana o pasado tenemos otros debates. Que no se mezclen todos porque entonces no podemos entendernos. Contesta por alusión y luego ya pasamos y vamos a terminar. Vamos a ver, por favor, que quede claro. Yo he venido a este debate a hablar sobre Cataluña con todos los aspectos, matices y conceptos que tengan que ver o tienen que ver con la cuestión de actualidad máxima. No sobre mi condición de presidente del Parlamento Negro. Y desde la cual, aún así, estoy dando una afirmación. Y es que yo, como persona que en este momento representa al Parlamento Negro, afirma y reconoce el derecho de los pueblos a sentirse nación, no Estado y a tener el derecho a pronunciarse. Y no estoy diciendo a pronunciarse sobre la independencia de Cataluña, sino a que el pueblo se consulte sobre qué es lo que opina de las dos cuestiones que han planteado. Nada más. Ok, pues mira, yo creo que ya estamos en el tiempo de límite. Yo creo que las posiciones han quedado claras. Hemos tenido una posición... Paco sostiene que, adquiriendo la unidad de España, los catalanes son una referencia a la cual hay que prestar atención desde el punto de vista político. No, como decían los antiguos procuradores en cortes, de la ley a la ley, porque eso ya lo hemos visto. También nuestro compañero de la razón sostiene que no existe ningún fundamento para plantear ningún tipo de cesión, ningún tipo de consulta siquiera, ¿no? No, no. Es decir, que como lo plantea Cataluña... No hay ningún marco legal. No hay marco legal. Perfecto. El alcalde de Villavantilla también ha planteado en esa misma línea la misma idea. Marcelino plantea que cree que existe la posibilidad de que un pueblo se declare nación o que se considera nación actúe. Se ha consultado. Y Valdú mantiene que ese debate para la comunidad negra o afroviniente es un debate falso porque es elegir entre Valdemoro y no sé dónde. Sin las opciones de la... Las dos opciones. Yo creo que eso son posiciones importantes. Saoca Kingo lo ha expresado aquí en este debate, pues su posición, la posición de la Asamblea Nacional de Cataluña, donde él afirma que existe un fundamento, que existe una iniciativa política y existe una voluntad mayoritaria. Y coincido plenamente con ella. Y Marcino coincido con ella. O sea, las posiciones están clarísimas. Quiero agradecer a todos los que habéis estado esta mañana en el debate. A mi izquierda, Francisco Lubumbo, del periódico De Verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alfredo Semprum, de La Razón. Muchísimas gracias. Esperamos verte más por aquí, Alfredo. Cuando queráis. A que no te han comido aquí en Teleca. Me he encantado. Me he encantado. ¿Ves? Así que... Cuéntaselo a Maruanda, hombre. Que te he encantado un día. Me he encantado también. Yo creo que sí. El alcalde de Villamantilla, muchísimas gracias por venir. Encantado. Que danos un recuerdo a toda esa gente del pueblo de Villamantilla. Val Lulumumba. Encantado de venir al programa y que sigamos participando. Y Maricela Bolchale, presidente del Parlamento Negro. Yo creo que este tema va a dar para más. Va a dar para... Nunca mejor dicho, para más. Para dar para más. Nunca mejor dicho. Y, en fin, yo creo que el tema... Hemos cumplido un poco la función de este programa. Que es darle una opinión. Desde otro punto de vista, los temas que normalmente se hacen. Y que nos van a permitir perfilar una idea sobre el tema. Yo dudo que si en Cataluña se hace un referéndum, la mayoría de la población negra vaya a votar a favor. Lo dudo. Pero también dudo que la mayoría de la población negra esté a favor de que no se les permita votar. Esos son dos planteamientos que quedan en el aire. Y seguiremos la próxima semana. Y agradecer a todos nuestros oyentes, todos nuestros amigos que tenemos, que nos han escrito muchos emails. Tengo aquí una lista de gente. Ufeño Ujuru de Chile. Leona de Etiopía de México. Sista Fátima de Miami. Muchísima gente. Bayo de Mataró. La gente que nos escucha en Malabo. Pablito Buono. Moisés Bumbá en Londres. Bueno, un montón de gente que tengo aquí que quisiera mandar un saludo. Omar Diálogo, con quien presentamos ayer el libro editorial One Africa. Y a todos ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana en Ujuru África. No olviden seguir apoyándonos con el goteo, con el apoyo, con el crowdfunding. Para que este programa siga siendo un programa independiente y tengamos una voz propia. Muchísimas gracias. Moltes gracias y aquí va. Muchas gracias. Ujuru. Ujuru África. ¡Fuega de Marios! ¡Fuega de Marios! ¡Fuega de Marios! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Bueno, el término gueto es un término que han inventado las propias instituciones para criminalizar a las minorías étnicas. Hay barrios donde viven solamente blancos, ricos, y también son guetos, pero sin embargo no reciben la condena que esto. Mamá de un sur senegalés que vino a Cataluña buscando una vida mejor, tal vez algo de ayuda. Vino antes que su familia tras ahorrar seis años comiendo una vez al día para poder llegar a este estado. En su tierra sabe lo que es estar explotado por una multinacional de los franceses que los colonizaron. Catorce horas cada jornada sudando por sus cuatro hijos, para que el que se creía su amo tuviera cuatro chalets construidos. ¿Te crees acaso que por capricho vino? Pregúntate por qué son pobres y sin recursos son los más ricos. Al llegar en la construcción siguió el duro trabajo, hasta que tras tres años al fin a su familia trajo. Pero con la crisis llegó el paro y al dejar de cobrarlo, tuvo que buscar en la caridad lo pa' comer sintiéndose humillado. Aunque Perse hubiera sentido si sus hijos pasaran hambre, por un sistema que a veces no te quiere ni pa' explotarte. Así lleva dos años sobreviviendo, pudiendo pagar el piso por algún trapicheo pequeño. Odia hacerlo, pero no va a quedarse bajo un puente. Perdió la cuenta de las veces que lo trató como un delincuente. La policía racista y clasista que defiende a los de arriba y odia a los de abajo, que les pagamos encima. Cada dos por tres, cacheos contra la pared, golpes e insultos, pero piensa que se tiene que contener. Porque no podría ver a sus niños en el trullo, sabe bien que a muchos compañeros suyos los han encarcelado solo por defenderse de su brutalidad. La cárcel está llena de víctimas de este sistema criminal. Obliga a mucha gente a buscarse la vida como sea, pa' no tener vacía siempre la jodida nevera. Mamadou solo espera volver a encontrar trabajo, pero solo llaman cuando paga las facturas con retraso. Apenas puede dormir por la ansiedad que siente, apenas come pa' que sus hijos no coman sopa siempre. Echa de menos su tierra, allí también era pobre, pero al menos tenía sus padres y la policía aquí más le jode. Más de una vez ha sufrido el racismo de gentuza corta, que vota Artur más y luego cuando le recorta. Encima echa la culpa a los que vienen de fuera, recuerda que nativo o extranjera es la misma clase obrera. No es Mamadou quien veranea en el Caribe y tiene cinco cochazos, a costa de cerrar hospitales y siete millones de parados. Qué triste es el esclavo que en vez de apuntar arriba, ataca a quienes más han luchado por tener comida. Un día atrás llevará a sus hijos a la escuela, se pasa por la plaza a ver a sus colegas que le esperan, pa' comentar cómo les va la búsqueda de curro. Y un día más, no ha podido conseguir ninguno. Los inmigrantes ya no quieren tener hijos, tienen miedo de dar pasos, de poder trabajar por el tema del trabajo, por el tema de las condiciones que están viviendo. A partir del 1 de septiembre, los inmigrantes sin papeles no tendrán acceso a la sanidad pública por la modificación de la ley de extranjería que ha llevado a cabo el gobierno de Rajoy. De repente llegan cuatro furgonas de la pasma mientras charlan, bajan como locos y los apuntan con sus armas. Los tiran al suelo, los registran y no encuentran nada, más que un par de ellos, tres bolsitas de marihuana. Los llevan a todos a comisaría, Mamadou se pone nervioso y les grita que son unos racistas a los mozos. Entonces lo meten en un cuarto y empiezan a golpearlo, empiezan cuatro, luego se suman más aunque se esté desangrando. Mamadou ya no puede ni gritar al está inconsciente, apenas le quedan dientes, pero en patadas le llueven. Cuando paran uno de los torturadores le toma el pulso y se da cuenta de que lo han matado. Sabe que si dicen que ha muerto de un infarto ocultarán el abuso e incluso lo dejarán a él como el malo. Dirán que los ha atacado, que ni una mano encima se le puso y los psicópatas una vez más no serán castigados. Será otra historia silenciada de las que se repiten a menudo, porque saben que saldrán de rositas seguro. Con la complicidad del progreso de mierda como Joan Saura, tapando miles de torturas, no merece ni agua. Mosos de escuadra sacando ojos con pelotas de goma, aprovechándose de inmigrantes que no manejan el idioma. O no tienen dinero para pagar una defensa buena, que estas historias silenciadas en el olvido no mueran. Porque inocentes son asesinados por los mercenarios del sistema, tratados como basura por no tener papeles en regla. O simplemente por venir de fuera, la policía racista y con creces lo demuestra. Gritemos como sea estas historias silenciadas, porque si no los asesinos aún tendrán más carcajadas. Acabemos con el capitalismo, de lo contrario su impunidad no acaba. Lo que no queremos es que nos faltan respeto y que nos tratan como un negro y que nos tratan mal. Para que cada uno tenga el derecho de vivir tranquilo, con libertad. Esto es lo que necesitamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!